La web está construida a partir de la horizontalidad de las relaciones interpersonales lo cual permite la facilidad de interacción y de emitir y recibir contenidos a partir de los sabores locales como adelante lo voy a mostrar en el siguiente video También quiero hacer evidente la posibilidad de casi cualquier individuo como en este momento lo estoy haciendo yo para documentar información local y de esta manera construir la realidad mediática de nuestro entorno Es por esto que mi video va dirigido hacia la pregunta de investigación ¿Qué sabe la universidad acerca de la web 2.0? Para mí la web 2.0 es una herramienta que nace a partir de la modificación de la web 2.1.0 y hace unos cambios ya en la web 1.0 solamente era un receptor en la web 2.0 hay más interactividad de hecho Pierre Levy habla de la inteligencia colectiva donde todos aprendemos, todos podemos hacer cambios, todos podemos hacer modificaciones por ejemplo, yo utilizo mucho el Google Talk que permite hacer trabajo en grupo sin estar presente, utilizo mucho el blog muchas herramientas en mi caso en mi caso me sirve para poder comunicar con familiares en el exterior también para poder acceder a la educación virtual diversión, porque pues uno ahí encuentra mucha diversión películas, se pueden grabar videos, música 2.0 pues aquí tenemos que la red es la red en la que manejamos todas estas nuevas herramientas y todos los software y aplicaciones que los hackers se han encargado de construir comúnmente llamamos las redes sociales que es lo que todos utilizamos, Facebook, Twitter creo que es que todas estas herramientas vienen de la mano con la llamada social e información entonces es la manera como se adaptan todas estas aplicaciones a lo que está ahora es cierta la lengua la red 2.0 pues es un servicio en internet que posibilita a las personas que utilizan el computador a través de los navegadores acceder a escribir y a participar no solo a leer sino a dejar sus opiniones y a crear dentro del ambiente web es decir, pueden ya crear herramientas, pueden crear páginas pueden dejar sus opiniones, pueden subir sus fotos a veces pueden tratar de comunicarse y eso posibilita que haya una comunicación entre diferentes usuarios de datos nos permite no solo una comunicación interactiva sino que al tiempo hay todas esas ventajas acerca de los circuitos comunicativos son tecnologías que han generado trabajo en grupo que han fortalecido la identidad y la expresión de las personas que han posibilitado también y de manera muy virtual a las empresas porque a partir de ellas casi que uno podría decir que el sistema financiero es una manera en lo absoluto y en últimas uno podría decir que son herramientas didácticas y pedagógicas que pueden ser usadas para intervenir en procesos en la academia como por ejemplo facilitar la circulación de información el ejercicio de la discusión del debate la posibilidad de generar protagonismo con trabajos que se hacen para impactar comunidades lo que decía aquí es que el trabajo en equipo y como docente uno puede llegar a generar muchas más cercanías con los estudiantes en la medida en que casi que uno siempre está ahí ya sea en una red social o a través de un libro en robots o a través de una herramienta como videoconferencia como Skype o toda esa magia de compartir imágenes y videos que antes era imposible hacer como posibilita dejar información e intercambiar entonces las personas pueden construir conocimientos de manera colaborativa digamos que allí sigue esta parte de la inteligencia múltiple o colaborativa realmente donde podamos poder trabajar con las personas, las personas juntas dejando nuestras opiniones, fundamentando nuestras ideas y realizando las argumentaciones a cada una de las actividades que no hagan intelectuales o no existencias en el interno es un proyecto que desde hace mucho se viene comprendiendo no solo desde la academia sino también desde el cuerpo de científicos sociales y se pretende que esa inteligencia sea la construcción de una sociedad que de base tenga el uso de la tecnología y de medios de comunicación artificiales para que logren consolidar un proyecto a través del cual se pueda gestionar una sociedad del conocimiento de manera permanente y que esa sociedad del conocimiento tenga también implicaciones en los modos de vivir, más justos, más equilibrados, más equitativos y con mayor capacidad de autogestión también entonces ¿cómo puede uno utilizarlas en la educación? pues de muchas maneras, a través de la web 2.0 por ejemplo se puede apropiar la conformación de redes de trabajo, de equipos de trabajo donde haya la estimulación de un trabajo colaborativo donde se produzca también un conocimiento que no solo se construya sino también se esté compartiendo y documentando de manera permanente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!